Para que volcena la cama... ¿ Nada más pueden manejar la cama? Ah, todos sus diéreles... ¡Namás allá! Allá el escucho. ¡Suscríbete! 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 con la gente, y aparte se imparten muy buenos conocimientos que nos dan los profesores, son muy buenos profesores los que se pueden encontrar ahí. A ver, y acá entre nos, ¿quién es su profesor o su materia favorita? Nadie nos ve, así que, ustedes pueden decir cuál es su materia favorita. Bueno, la mía es biología. ¿Biología? Ok, ¿y por allá? La mía es historia y matemáticas. Bueno, son dos, pero me fascinan. ¿Y por acá? Igual, historia y matemáticas. Bueno, ¿y por qué les gusta? A mí me gusta mucho matemáticas porque me gusta pensar, me gusta tratar de resolver nuevos retos, y me gusta mucho analizar las cosas. Y en la cuestión de historia, me gusta mucho ver cómo se está transformando todo a través de la historia, los sucesos que pasan, todo lo que sucede, qué podemos hacer para no cometer los mismos errores, y todo por eso, todas esas cosas por el estilo. Bueno, a mí me gusta biología, porque, bueno, en mi caso, mi maestra de biología explica muy bien las cosas, y como que nuestro lenguaje, entonces, me enseña mucho, y me sorprende aprender tanto sobre lo que estudia esa materia. Es impresionante lo que hay. Bueno, en mi caso, matemáticas, porque desde pequeña me han gustado los números, y historia en la manera en que nos explican los proyectos que hay. Me gusta mucho desenvolverme, hablar, hacer proyectos, y en esa materia tengo la posibilidad. Ok, muy bien. Y bueno, ya que nos comentaron un poquito sobre su escuela, sobre sus profesores, o la materia que más les gusta, pero cuéntenme de este proyecto que están realizando la TENCA 84. Ah, pues, el proyecto que estamos realizando ahorita es una estación de radio que se transmite ahí mismo. Es muy divertido porque es una forma de expresarnos. es una forma donde podemos impartir conocimientos sin que tengamos el miedo de que la gente nos esté viendo, sentirnos en público. Entonces, por medio de la radio es una forma muy fácil, muy práctica. Ok. Yo, como lo comentaba, bueno, como lo comentaba detrás de cámaras, ok, yo participé en un comercial para hacer publicidad en mi periódico. Ok. Mi periódico trataba sobre temas internacionales, nacionales, de la escuela y de intereses comunes entre los alumnos. Y yo hice un comercial de medio minuto, un minuto y medio, en el cual lo promocionaba el precio, las características que traía y le hicimos varios aditamentos con sonidos, efectos especiales y todo por el estilo. Fue genial porque la gente que escuchó la radio, bueno, el programa, este, me felicitó por lo bien que quedó y nos felicitaron a todos los que participamos en él. Sí, bueno, nuestra estación se llama Territorio 84 donde la voz es tu voz y pues sí, como dijeron ahorita es un espacio donde nosotros nos podemos expresar a través, bueno, hablando y poniendo también gustos musicales que a veces pueden ser tuyos o de otras personas y posiblemente hay cosas e información que muchas personas no sabían y sabiendo esto, escuchando esto, uno se da cuenta de guau, ¿a poco había esto? Entonces, está genial esto de Territorio 84. Bueno, pues ya saben la estación de radio que tiene la TINCA 84, pero a ver chicos, cuéntenme cómo es que surge esta estación de radio, ¿a quién se le ocurrió? ¿Cómo fue? Se nos ocurrió a los de tercer grado, hicimos una reunión entre nosotros y decidimos el nombre y los temas que tocaría. Tuvimos que hacer un diálogo base o una estructura base del programa para que cada vez que se hiciera un nuevo tema metieran ahí en los espacios, en las cápsulas lo que ellos quisieran. Por ejemplo, como comenta mi compañera Sara, ella metió música K-pop o a veces metemos música rock o rap, depende de lo que le guste a la gente. ¿Cómo es que ustedes saben o cómo les hacen llegar los demás compañeros qué música les gusta para que ustedes pongan esas canciones? Ah, pues nos vamos dando cuenta de las personas y ya cuando vamos conviviendo con la gente con nuevos compañeros vamos sabiendo los gustos de cada persona. Entonces, buscamos que haya diversidad para que no piensen que hay preferencias. Entonces, vamos buscando música de varios tipos de género y ya las ponemos y nos gusta que vayan y que pongan sus ideas de qué les gustaría que pusiéramos. ¿Tienen su buzón? Ajá, es lo que estamos esperando, pero ahorita lo que hacemos es acercarnos al profesor Mauricio que nos está dando la posibilidad de participar en la radio. Entonces, ya nos acercamos hacia ella, le comentamos de qué tema queremos hablar y ya nada más nos da la estructura para realizarlo nosotros. También, bueno, por ejemplo, ustedes me comentaban que ustedes mismos graban, editan el audio para poder transmitirlo, ¿no? Ah, sí, nosotros lo grabamos y ya gracias al profesor Mauricio vamos haciéndole las editaciones, todo lo que se le tiene que poner, la música, los sonidos, vamos agregando, entonces, el apoyo lo tenemos mucho al profesor. ¿Quiénes son los conductores o los locutores ahí en la estación de radio del 84? Pues, como tal, todavía no hay nada más, este, van por grupos el que quiere poner su información y quiere impartir los conocimientos, va, se acerca el profesor y ya nos pone lo que tenemos que nos da la estructura y pues ya lo realizamos. Lo que queremos hacer es que para el siguiente ciclo escolar sí haya un locutor de primero, segundo y tercer grado y se vayan invitando a compañeros para que participen, pero ya con esos locutores de base. Ahorita, por el momento, ustedes tres son los que están a cargo de la estación de radio? No, realmente no, yo fui, yo quise promocionar mi periódico ahí, así que le pedí ayuda al profesor Mauricio y ya me ayudó a promocionarlo en el programa, pero realmente yo no soy encargado de ahí. Ok, ¿cómo es que transmiten estos programas o estas cápsulas que realizan en la TINCA 84? Ah, pues, los transmitimos, bueno, primero los realizamos, vamos, por ejemplo, si queremos impartir el tema, el día viernes vamos a hablar con el profesor al acabar el programa, el receso, el profesor nos dice que sí, entonces ya nos da la estructura, tenemos el fin de semana para buscar información, ir pensando y creándolo, el lunes hacemos los retoques de lo que esté mal o de cómo se va a hacer, en qué momentos, qué canciones vamos a poner, el martes igual se va acabando de hacer, el miércoles empezamos a grabar, lo grabamos en la aula de cómputo o en biblioteca, ¿no? y empezamos a grabar porque gracias a que el profesor lleva la computadora y empieza a editar, lleva un micrófono, ya van las personas que vayan a participar en el programa, entonces ya el día jueves se va a la aula de cómputo, se acaban de editar los audios y todo eso, entonces ya el viernes para la hora del receso ya están las bocinas y todo en el aula para que se pueda oír, entonces ya. ¿Cómo surge el interés de ustedes por participar en la radio? Bueno, mi interés surge por tratar de sentir qué es lo que sienten los locutores de verdad, ¿no? Qué es lo que ellos sienten al comunicar a la gente, los conocimientos, cómo se siente estar ahí en vivo y ver cómo modifican, ver cómo cambian, quitan los tiempos y todo eso por el estilo. A mí me llamó mucho la atención. Bueno, en mi parte yo quería enseñarles a los demás qué es lo que yo escucho, qué es lo que a mí me gusta, entonces yo le propuse esto al maestro de que hiciera un programa de lo que a mí me gusta entonces me dijo que estaba bien pero que me traje la información y que ya veamos qué íbamos a hacer entonces dije sí, entonces con el apoyo de mis amigas hicimos el programa de radio titulado el K-pop ¿El K-pop? Sí. Ok. Ay, pues yo porque tuvimos un paso apenas a Fuentes Brotantes y me llamó mucho la atención de dónde habíamos podido de por qué fuimos entonces ya le pregunté al profesor que si podía integrarme o hacer un programa cómo era que podía yo involucrarme en lo que es la estación de radio que está en la escuela y me dijo que pues cada persona hace su programa y si quería participar sí podía entonces me prestó bueno, el fin de semana yo busqué toda la información que necesitaba ya el día lunes la llevé al profesor me dio la estructura para que yo lo pudiera hacer entonces me empezó a gustar de que buscar información uno va aprendiendo nuevas cosas sin darse cuenta y fue muy divertido estar buscando impartiendo hablar con compañeros de que participaran estuvimos buscando libros la literatura para que lo principal que queríamos hacer es que se involucren más a lo que es la biblioteca la literatura la escritura entonces nos teníamos que ir desenvolviendo poco a poco entonces tuvimos que ir buscando buscar libros todo lo que quería yo poner entonces yo hablé del medio ambiente busqué libros por internet por varios medios que tenía ok y sus demás compañeros de la TINCA 84 como han tomado este proyecto pues bueno yo con los que he llegado a hablar de que les parece lo que es la estación de radio pues es divertido porque oyes a las personas y vas conociendo nuevos temas entonces por eso lo hacemos el día viernes que es como que más relajado les ponemos música información para que se vayan involucrando nos gustaría que pues siguieran yendo seguir con esto que es la estación de radio y ustedes alguna vez pensaron poder participar en lo que es en una estación de radio pues yo no o sea era como que mi sueño frustrado pero pues ahora no ¿alguno piensa estudiar algo relacionado con esto de comunicación? yo sí tú sí yo sí algo similar a ver ¿qué te gustaría estudiar? bueno me gustaría estudiar algo así igual así en la televisión pero del lado de producción ajá algo así ok ¿por allá? a mí realmente no me llama la atención pero sí me gustaría participar en programas de radio porque yo escucho mucho la radio y me fascina mucho de los que hablan de lo que hablan ok me comentaban que también es su primera vez que vienen tanto bueno aquí a televisión sí ustedes ya sabían que también bueno ¿podrían participar en programas de radio? no bueno pues es una opción que ustedes tienen para que ustedes puedan venir a participar en la cabina de radio ahorita igualmente se las pueden usar y posteriormente ustedes pueden participar a venir a promocionar su estación de radio para que igualmente las demás escuelas sepan el proyecto que están realizando así que igualmente para que se vayan preparando hablen con su profesor y le comenten del proyecto que bueno que quieren venir a hablar y se les presten las instalaciones para que ustedes puedan participar ya en un programa de radio y como dices poder ver todo esto de lo que hay detrás de cámaras que hay detrás de radio los tiempos las cápsulas todo esto como se realiza una estación de radio ¿les gustaría? entonces para que vuelven a este estudiante se pongan de acuerdo con su profesor y sepan de qué van a venir a hablar y ya después hacemos las instalaciones ustedes pueden hacer su propio programa de radio aquí en dirección general incluso hay una página donde se sube en los blogs lo que vamos grabando entonces pues para que y bueno a ver ¿saben cuál es cuál es la dirección para que los demás compañeros sepan y bueno puedan entrar a esta página es secundaria no secundarias técnicas ochenta y cuatro punto blogspot punto mx punto mx a ver cuéntame en este espacio ¿qué podemos encontrar? comento todos los programas que se han realizado durante todo el ciclo escolar ok y también pueden encontrar el comercial de mi periódico ok el ojón el que tiene los ojos sobre la información ok bueno a ver cuéntame un poquito sobre tu periódico mi periódico lo realicé con unos compañeros de mi laboratorio tecnológico ok este fue Marco Antonio Isabel Garfias bueno se apellida Garfias ok Daniel Aldair y George bueno Jorge pero le decimos George ok este y lo realizamos fue durante una semana que lo hicimos por completo nos dedicamos a a buscar información a estructurarla bien a que tuviera coherencia los todo estuviera bien organizado y fuera un un periódico objetivo lo que se trata de hacer que no tenga opinión lateral o subjetivo ¿cómo se dice? ¿subjetivo? subjetivo sí exactamente que fuera objetivo y que buscara la veracidad ok ¿cómo surgió? ¿de quién se le ocurrió esta idea? se nos bueno fue proyecto del laboratorio y yo yo creé el nombre y mi compañero Marco Antonio creó la estructura del periódico con todos los temas y fuimos analizando qué sería atractivo para los compañeros bueno pues ya tienen periódico en la técnica 84 y bueno su estación de radio de la técnica 84 a ver chicos ya casi estamos por terminar el programa pero es momento de que ustedes promocionen su estación de radio ah pues sí entran a la página la de secundarias técnicas 84 punto blog pro ¿cómo? blogspot blogspot punto MX y nos encontrarán lo que se va subiendo de cada programa que se hace siempre van a encontrar lo que es una referencia a un libro nos gusta lo que es la lectura y pues entren es muy divertido van a encontrar mucha información a ver nuevamente dinos cuál es su eslogan es que donde la voz es tu voz a ver pero todos juntos díganlo territorio 84 donde la voz es tu voz bueno pues ya escucharon la técnica 84 con su estación de radio pero igualmente ya antes para despedirnos algún saludo que quieran enviar algún profesor compañero amigo familiar a quien ustedes quieran así que bueno adelante yo le quiero mandar saludos a a mi amigo Sebastián Sebastián Carmona que ha venido ya una vez ok ya y a todos los profesores de la técnica 84 ah pues yo le quiero mandar saludos al director a los prefectos y a los maestros ay un saludo a mi maestra de biología y de español bueno pues esto fue el programa de nuestros alumnos pero yo también quisiera mandar un saludo al director general de escuelas y comunidades técnicas en la ciudad de México el licenciado Manuel Salgado Cuevas que igual nos da la facilidad para poder realizar este y todos los programas tanto en radio como en televisión así que bueno este fue nuestros alumnos con la escuela secundaria técnica número 84 hasta la próxima hola que tal muy buenas tardes pues bienvenidos bienvenidos una vez más aquí a DG Radio porque DG Radio es tu radio y bueno pues ya tuvieron la oportunidad de ver a nuestro amigo a nuestro alumno de la técnica número 84 el alumno Guillermo Iram Jardón Flores y bueno pues ya nos platicaron ellos acerca de las actividades que realizan precisamente en la técnica 84 pero nos llamó mucho la atención estas habilidades que desarrolló Guillermo para pues para su estancia en la técnica 84 y bueno pues nosotros queremos preguntarte Guillermo con respecto a tu estancia en la técnica 84 ¿cómo fue? ¿la entrada? ¿la entrada? ¿la estancia? ¿todo de permanencia ahí? fue un poco difícil al principio debido a mi condición física que la integración costó tiempo más de lo normal para que la gente supiera que podía tener las mismas capacidades podía tener los mismos este conocimientos todo ese tipo de cosas que te hacen una persona normal porque eso es lo esencial compartir y saber tener en ¿cómo decirlo? en constante crecimiento tu pensamiento tu pensamiento crítico de la persona de todo lo que te rodea y bueno como tú lo mencionas no fue un obstáculo porque tú ya tenías unas metas trazadas sí yo desde el principio yo venía de una primaria que era especial para gente especial se llama CAM pasé a una primaria con escuela con educación regularizada bueno con con el sistema adherida al sistema y después me pasé a las secundarias que fue un poco el cambio fue demasiado brusco para mí debido a que como dictan demasiado rápido mis manos no coordinaban bien ahora ya con el pasar del tiempo puedo escribir a una velocidad normal y ya puedo seguir los dictados y todo por el todo eso por el estilo y es que bueno tú has ido creando tus propias estrategias para ayudarte y bueno pues de cierta forma estar estar casi a la par de tus compañeros sí exactamente en cierta manera sobrepasarlos alcanzar más aparte de mis límites sobrepasar mis propios límites yo voy a ser honesto no no soy muy seguro pero tengo 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 como podría decirlo tengo conciencia de de lo que quiero lograr de lo que quiero alcanzar mis propias metas y yo siempre quise ser una persona muy culta muy muy este muy sabia muy muy respetable que fuera respetado que fuera respetada por las personas porque a mí me fascinan escritores como Octavio Paz un poeta un poeta un poeta un poeta un poeta Carlos Fuentes un poeta un poeta que podría decirlo este últimamente estoy leyendo un libro un poeta llamado Las Olas de Virginia Woolf ajá sí este es de la historia universal de literatura me fascina mucho la poesía escribo hago lo que me llama la atención anteriormente me me lleva más por la lectura pero últimamente me he sentido atraído por escribir yo mismo ya empiezas a escribir ya tienes ya lo plasmas en papel tus pensamientos sí exactamente y esto debido a estos autores que me dijiste que te han inspirado exactamente ahorita no lo estoy diciendo constantemente pero tengo planeada la idea y tengo todo ya como podría decirlo tengo la idea en bruto es como un diamante usted me entiende un diamante que tengo que ir puliendo poco a poco quiero seguir leyendo leyendo lo más posible para tener una manera de escribir propia una manera de expresarme propia y seguir intentando mejorar mis habilidades y lo vas a lograr la lectura la lectura es la mejor arma que puede tener el individuo para expresarse y eso te va a ir dando cada día mayor vocabulario mayor facilidad en expresar tus sentimientos tus pensamientos me da mucho gusto este tipo de metas que tú te estás que te estás planteando y a los diferentes problemas que has tenido pero eso no ha sido obstáculo para ti exacto yo voy creyendo analizando todo lo que pasa todo lo que pasa a mi alrededor tanto en mi escuela como en mi país y es por eso que también quiero lograr tratar de hacer un cambio tratar de que de que las cosas sean distinto porque la gente no lo ve de esa parte lo ve como conocimiento aburrido hay por qué estudiar por qué hacer esto cuando uno realmente se acerca al conocimiento cuando uno realmente aprecia el conocimiento quiere seguir estudiando seguir aprendiendo saber sabiendo más porque no es cuestión de que seas inteligente o no es cuestión de que lo ames lo ames y lo sientas porque yo desde pequeño siempre quería estar en una escuela yo entré a los siete años a la primaria me gustaba mucho leer los libros leer los libros de texto y con el paso del tiempo me fui adentrando más a la lectura y yendo a libros como de Harry Potter a las olas de Virginia Woolf es impresionante el cambio y todo lo que vamos madurando en la manera de pensar y en la manera de actuar en su alrededor y podrás podrá haber antibajos podrá haber tristezas podrá haber todo tipo de cosas que te que te digan no puedes tú tú naciste para esto o algo así pero cuando una persona de verdad busca algo y aunque esté demasiado triste le sigue llamando la atención le sigue amando eso no importa si si se quieren morir le acercan lo que más quieren y lo aman claro porque ellos no saben pero su 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 espíritu y su querer si lo saben me dejas sorprendido me dejas sorprendido Memo por permítame llamarte Memo si es por lo que lo que me estás comentando lo que me estás diciendo lo que estás entendiendo que todo está en la mente y en la voluntad y que no hay obstáculos y clara prueba es lo que nos está demostrando nuestro amigo nuestro compañero Guillermo que bueno pues es muestra muestra de las actividades que se realizan en las diferentes escuelas secundarias técnicas como ejemplo la técnica número 84 que hoy hoy vino a hacer una presentación de como ellos llevan a cabo precisamente un proyecto de radio en la técnica 84 y donde precisamente Guillermo bueno pues participó este me imagino que con los poemas si o bueno no exactamente pero participé promocionando un periódico que hicimos hace como dos semanas pero yo hablé con el encargado de los del programa y le dije que si podía recitar un poema que yo escribía hace un año se trata sobre la tristeza lo tienes este me acuerdo más o menos a ver vamos a escuchar dice voy caminando por el campo este voy caminando por el campo me encuentro una casa esa casa está solitaria yo veo una persona una persona sentada le toco la ventana y no contesta le toco la puerta y no contesta pasa el tiempo y no comprando por qué al poco rato me abre la puerta y le y le pregunto cuando me dejarás entrar cuando me dejarás estar en tu lugar él me contesta las lágrimas tienen que seguir fluyendo las lágrimas tienen que seguir corriendo la tristeza cierra la puerta y la felicidad se va que 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 expresarse que que forma de 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 dar a conocer este tipo de de sentimientos de habilidades de nuestros chicos de secundarias técnicas es una entrevista muy grata que que he hecho el día de hoy con contigo guillermo muchas gracias por permitirme platicar un pequeño momento contigo y bueno pues algún saludo que quieras el día pues realmente tengo muchas personas a las cuales saludar pero por cuestiones de tiempo no podré saludarlas a todas pero una muy especial que quiero saludar es a mi amigo Sebastián y a mi mamá a mi papá obvio los quiero mucho pero un saludo a ustedes porque cualquier sueño que sigan cualquier anhelo cualquier cosa que nada los detenga porque sabemos que aunque vivimos en un mundo lleno lleno de desigualdad falta de derechos personas que a veces no comprenden las dimensiones de sus actos podemos nosotros seguir nuestros sueños y alcanzar nuestras metas un saludo a toda la gente que podrá ver esta entrevista no puedo no puedo decir más pero realmente les agradezco mucho la estancia que estuve con ustedes fue muy agradable compartir con ustedes mis sueños mis anhelos sé que podré no ser tan famoso como los los escritores que admiro que tal vez nunca concluyan mis proyectos pero seamos sinceros lo que se lleva aquí siempre se llevará aquí y por favor no no dejen de seguir sus sueños porque la frustración es lo peor que puede haber en la vida porque se siente feo se siente un hueco en el en tu en tu vida en tu cuerpo sientes que algo está vacío y eso es muy 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 malo sé que cuesta trabajo encontrarla sé que cuesta trabajo encontrar un un algo que seguir pero podemos todos exactamente hay que cerrar ciclos como bien lo dicen todos nuestros sueños concluirlos y sentirnos a gusto con lo que hemos logrado pues muchas gracias Guillermo muchas gracias por esta entrevista y bueno pues no me queda más que despedirme de esta transmisión en en dejes radio para dejes tv y bueno pues esperamos sus comentarios a través de nuestra página de youtube cuando estés cuando estés viendo este video agradezco a licenciado Manuel Salgado Cuevas que es nuestro director general de educación secundaria técnica aquí en la ciudad de México el cual pues abre estos espacios para que los chicos como Guillermo puedan venir a mostrar que es lo que saben hacer muchas gracias hasta la próxima hasta luego chau chau ¡Gracias! ¡Gracias!